Este pequeño ninja estaba practicando caminar sin hacer ruido, o de lo contrario su maestro le daría un castigo si lo hacía. Sin embargo, el niño dio un paso en falso, lo que provocó que su maestro se levantara e inmediatamente lo golpeara en la palma de los pies. Aunque el niño parecía soportar bien el dolor, en realidad estaba agonizando, ya que tenía el sueño de convertirse en un gran ninja. No obstante, el dolor no lo dejaba dormir hasta que una niña llegó y le aplicó un ungüento en las heridas. Después de eso, ella regresó a su lugar y con el paso de los años, el niño creció hasta convertirse en un verdadero ninja. Gracias a esto, dominó algunas artes marciales ninjas, lo que hizo que su maestro confiara en él para las próximas misiones. Luego,